Una clave en el Salmo 3. 3. Pastú Jehová eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamea Jehová y él me respondió desde su santo el monte. El 5 dice, Yo me acostaré y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Amén. Gracias a la palabra, Señor. Aleluya. Amén. Adoramos, Señor. ¿Quieres invitar al grupo de música, adoración sin límite? Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. 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 No sé qué hacer, sintiendo así que mi mundo te río. No sé qué hacer, sin saber qué hacer. No sé qué hacer, sin saber qué hacer, sin saber qué hacer. No sé qué hacer, sin saber qué hacer, sin saber qué hacer. No sé 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 qué hacer.